Los invitamos a conocer una nueva publicación académica del proyecto editorial de la UAS. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer y un honor estar con ustedes de nueva cuenta presentando una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta ocasión traemos a ustedes el libro Políticas Públicas, Nanotecnología y Desarrollo Territorial Sustentable coordinado por las doctoras Imelda Ortiz Medina, María del Carmen Arreola Medina y la doctora Marlene Hernández Ortiz quien hoy nos acompañan porque no escuchamos en voz del propio autor los pormenores de este libro. Hola, ¿qué tal? Pues comentarles que este libro que ha sido coordinado por sus servidoras pues ha llevado un arduo trabajo, un arduo proceso, en él han participado investigadores de la UAS y también investigadores de la UNAM. El tema central del que parte esta investigación es de las políticas públicas y hacemos el hincapié en políticas públicas de desarrollo local sustentable. La investigación está estructurada partiendo de lo general, que es el diseño de políticas públicas estandarizadas, que es lo que históricamente se ha hecho. Es una crítica a este tipo de políticas porque consideramos que es fundamental hacer políticas públicas acorde a las condiciones específicas de cada región. Es por eso que ponemos el énfasis en políticas públicas locales y sobre todo de sustentabilidad de tal manera que aterrizamos o hacemos un zoom a cómo este tipo de políticas se aplican para que las regiones sean autosustentables por sí mismas. Es un trabajo útil para todos los investigadores que estén preocupados por el diseño de ellas. Otra de las temáticas diversas que contiene este libro es la nanotecnología, la cual engloba muchas áreas del conocimiento, entre ellas justamente políticas públicas, desarrollo territorial sustentable y productividad local. Entonces, la aplicación de la nanotecnología, como muchos de ustedes saben, es muy diversa, muy amplia y tiene sus pros y sus contras. Entonces, en este libro se aborda justamente eso, lo positivo y lo no tan positivo de la nanotecnología, pero que forma parte de nuestro hoy en día. Como ya se ha dicho, tratamos de aterrizar los temas en el ámbito local. Por lo tanto, también abordamos un tema de interés para el Estado, que es la producción de frijol, tratando de engarzar el tema de la política pública y el tema de la sustentabilidad y la nanotecnología. Se revisa, se hizo una revisión acerca de la reconversión productiva como parte de la política agrícola, sectorial agrícola, y también se hace una revisión a conciencia de la parte de responsabilidad que tiene la producción de los bienes alimentarios, en este caso del grano, del frijol, en la sustentabilidad. Como también hay una parte que abonamos a este cambio climático que se está viendo hoy en día. Si se trata de dar alguna solución, un análisis, los invitamos a que lean, a que conozcan el libro, creo que es de gran utilidad en los temas ya mencionados. Gracias. Pues ahí tienen amigos en voz de los propios coordinadores del libro, los pormenores de esta obra, la cual les invitamos a obtener de manera gratuita. Solo es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros en la página de Facebook del programa editorial WASM. ¡Gracias!